La Plataforma en Defensa de las Conexiones Ferroviarias de la Provincia incrementará sus acciones de protesta para reivindicar al Gobierno Central una mejora de las infraestructuras de comunicación. Lo más destacado que ha decidido este jueves la plataforma, formada por todas las instituciones, agentes sociales y económicos y partidos políticos, excepto el PP, es que mantendrá un encierro durante 24 horas, lo que aún está por determinar en la fecha de ese encierro. Lo más contundente decisión que hemos tomado es un encierro de 24 horas de toda la plataforma en la Diputación. Este encierro todavía no tiene fecha, pondremos ahora mismo a trabajar a los técnicos para que se pongan en contacto con todas las asociaciones, con los partidos políticos, los sindicatos, para buscar una fecha concreta, pero tiene que ser a la mayor rapidez. La plataforma también ha acordado invitar a cada reunión a un responsable de máximo nivel institucional. En esta ya ha participado el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, quien se ha puesto al frente de la organización y ha reclamado al Gobierno Central que reciba a los miembros de la plataforma. El Gobierno de la Junta de Andalucía, con esta vicepresidencia y la Consejería de Fomento al Frente, piden y exigen una reunión al Ministerio inmediatamente para tratar todos estos temas y planificar ahora. Yo les he trasladado a la plataforma lo que no seamos capaces de concretar y conseguir en este año 2014 y lo que nos queda en el 2014, tendrán más dificultades a partir del 2015. Por eso no es posible, es decir, perder pie en esta batalla, no es posible perder pie en conseguir objetivos que son no solo imprescindibles, sino necesarios. Los empresarios han advertido de que los sectores económicos enubenses están en desventaja competitiva respecto al resto de provincias andaluzas como consecuencia del déficit de infraestructuras de comunicación. Esta plataforma está en un momento importante, en un momento crucial. Es una plataforma que está demostrando día a día su fortaleza, donde se va integrando absolutamente todo el mundo, exceptuando uno de los partidos políticos que gobiernan este país. Y desgraciadamente es así. Valderas ha recordado que Huelva está en la red básica del corredor europeo del Mediterráneo y que puede optar por ello a las inversiones europeas. Para ello ha advertido de que es crucial que el Gobierno de España apruebe la cofinanciación de estas inversiones en este mismo año 2014.